No, 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 ¿por qué comencé mi cerebro? Correrás, una bola gigante Hola Juan Hola Juan Teedle 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 No, no, no. No puedo saltar más de dos bloques. Ay, bueno, hay que tomar video. Pero esto no me sirve. Ouy. Ay, no. Ouy, shit. Ouy. ¿Qué es el minime todo el mundo? 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 Nooo Te lo dije Soy muy malo Y ya se me lo voy a tomar Por todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!